Dímelo mami, quiero conocer más de ti Dicen que tú te la pasas preguntando por mí ¿Qué vamos a hacer? Aparecer, deja que vele, estoy aquí Te queda bonito tu traje, hay algo que quiero de aquí Quítame el dolor, yo sé llamarte de abrazarte cuando está cayendo el sol Enrede me da mención